...de todo se fastidia, porque tú no tienes nada contra nadie aquí en esta casa. ¿Verdad, Felipe? ¿Ya ves? Naturalmente. Son cosas de muchachos. Nada que se le metió en la cabeza regresar a la casa. Como seguramente a lo mejor dentro de unos días se le ocurre volver por aquí para pasarse otra temporadita. ¿Verdad, Felipe? Sí, papá. Bueno. Bueno. Si es así que el muchacho quiere regresar por su voluntad. Me parece muy bien. Pero yo quiero que sepas, Agustín, que tu hijo aquí en esta casa para mí es como si fuera uno más de la familia, ¿sabes? Oye, Felipe. ¿No te gustaría ir con Marisela y Jorge afuera? No sé. Agustín. Oye. Tú sabes, yo creo que aquí lo que hay es un problema, Agustín. ¿Un problema? Sí, un problema tonto de juventud. Se trata de Jorge. ¿El hijo de Ángela María? Sí. Tú sabes. El muchacho nació y se ha criado aquí. Y mi hija Marisela le tiene mucho cariño. Y parece que eso no le gusta a Felipe. Lo pone así como... Tú sabes, celoso. Sí, claro. Me doy cuenta. Pero por lo que veo, tú también parece que le tienes mucho cariño a ese tipo, ¿verdad? Pues... Sí. Le tengo mucho cariño. Ese muchacho se ha criado aquí. Y... Y tú sabes que hasta los animales se les coge cariño. Y Jorge desde chico siempre fue despierto, inteligente, noble. Y además... ¿Además qué? Pues... Que además es el hijo de Ángela María. Esa mujer por quien desde hace mucho tiempo yo siento... Un gran agradecimiento y respeto. ¿Agradecimiento? Sí. Desde que yo tuve la desgracia de enviudar... Ángela María ha cuidado amorosamente esta casa. Y sobre todo de mi hija. Y lo ha hecho no como una sirvienda. Sino como si fuera... Alguien muy allegado de la familia. Y a propósito, Agustín. Yo quería pedirte... Tu opinión. Un consejo confidencial. Porque tú eres... Mi único amigo de confianza. Sí. ¿Un consejo sobre qué, Matías? Agustín. ¿Qué tú pensarías... Si yo te dijera que estoy pensando seriamente... En volver a contraer matrimonio? ¿Pero qué? ¿Qué dices, hombre? Volver a casarte tú a estas alturas. ¿Y con quién? Con ella. Con Ángela María. Matías, ¿estás loco? Casarte tú con una sirvienta. Ángela María no es eso para mí, Agustín. Ángela María es... Una mujer maravillosa. De la que desde hace mucho tiempo... Yo he estado enamorado. Pero... ¡Pero qué no se hace! ¡Qué rabia! No es la majilla que va con... Pero nosotros queríamos hacerlo... Para que tú no tuvieras que trabajar. Yo había puesto ya las dos botellas de champán... Allí en la nevera, mamá. Y yo puse el bizcocho en una bandeja... Y los dulcecitos en unos platillitos... Están en la cocina. Pero hijita... El bizcocho no se come con cuchara de sopa. Eso fue Jorge, que no sabe nada de eso. Es cierto, pero además yo no pienso ser cocinero. Bueno, no se preocupen, yo lo arreglaré. Sí que lo sabes hacer todo, Ángela María. Bueno, hijita. Además te has puesto tan linda. ¿Verdad que está linda, Juan? Sí, ya lo creo, mamá. Preciosa. No, preciosa, porque... Este vestido es viejo. No me lo ponía... No se hace tanto tiempo. Pues parece nuevo. Y te ves tan elegante. Elegante. Un cariño que me tiene. Te lo veo de todas maneras. Gracias. Gracias, hija. Y a ti también, hija. Gracias. Muchas gracias. Por toda esta felicidad que tú me das. Y ahora... Voy a avisarle a don Matías... ...que casi todo hoy está listo. Con permiso de usted. Qué madre tan buena tengo, ¿verdad? Es la mujer más buena del mundo. O por lo menos... ...la más buena que yo he conocido. Con su permiso, don Matías. Quiero darle las gracias por todas las atenciones... ...que ha tenido para conmigo. Pero si no es nada, Ángela María. Yo estoy muy contento con el triunfo de tu hijo. Y mi amigo Agustín... ...para demostrarte que también está contento... ...y que quiere felicitarte... ...se va a quedar a tomar una copa de champán con nosotros. ¿Verdad, Agustín? Ya lo creo. Con mucho gusto. Te felicito, Ángela María. Ya sé que tu hijo Jorge... ...ha llevado magníficas calificaciones. Gracias, señor. Cada quien te gana el honor que merece. ¿Cuánto orgullo sientes por tu hijo, Ángela María? Sí. Sí, señor. Siento el orgullo... ...que puede sentir... ...cada madre en el mundo. Muy bien dicho, Ángela María. Yo estoy seguro de que entre todas las madres... ...tú has sido... ...mejor dicho... ...eres de las que más honor merece. Señor, para mí la palabra... ...honor... ...significa mucho más... ...de lo que la gente se imagina. Con permiso, señor. Ángela. Disculpe, señor, pero todavía tengo algo que hacer. Enseguida al regreso. Que tú nunca has probado el champán. No, nunca. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Mmm! Mira, es... ...es como... ...como el vino... ...pero tiene burbujitas... ...y es bien rico. ¿Ah, sí? Y... ...y... ...pero solo se puede tomar un poquito... ...porque marea... ...ah, sí, pero tú has bebido mucho champán. ¡Qué va! Eso se toma nada más que de vez en cuando... ...para celebraciones, cumpleaños... ...cuando los novios se casan. Ángela María, dices Jorge que nunca has probado el champán. ¿Verdad? ¡Qué rico! Ángela María, ¿tú no me estás oyendo? Uy, perdón. ¿Decías algo, cariño? No. No, ya no importa. Ahora quiero que me digas... ...¿por qué estás tan preocupada? Yo, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué había de estarlo, hija? No sé. Por eso precisamente te pregunto. ¿Verdad que tiene un aire de preocupación? Es verdad, mamá. No, hijo, no. Pues estoy contenta. Me siento muy feliz. Y les prohíbo a ustedes... ...que vuelvan a preguntarme sobre eso. Jorge. Sí, mamá. Me arreglaste un poco, date una ducha. Ven un poco más, presentable. Recuerda que el brindis es por ti. Sí, mamá. Hasta luego, Marisela. Mi hija, Marisela, deja de estar haciendo esas cosas, hija. Eso no es para ti. Eso lo puedo hacer yo. Hija. Ángela María, si me pongo a hacer estas cosas es porque me gusta estar contigo. Pero, hija... ...hijita... ...recuerda, dígame... ...que tú eres aquí la señorita de la casa. No me olvides. Y a veces tú crees que puedes hacer las cosas. Ay, basta ya. A veces te pones tonta con todo eso. No quiero que lo vuelvas a decir nunca más. Además... ...tú aquí no eres ni la criada ni la sirvienta... ...porque dentro de muy poco Jorge y yo no... ...hija... ...hija... ...qué ibas a decir. Habla... ...dilo, hija. No, nada. Nada, nada. Dios mío. Marisela y Jorge se aman. No son tan jóvenes todavía. Son tan jóvenes. El amor ya ha despertado en sus corazones. ¿Por qué se aman? Dios mío. ¿Vamos a brindar o no vamos a brindar? Sí, señor. Jorge puede cambiarse de ropa. Y ya casi todo está listo, señor. Tú sonríes, pero tus ojos están llorando. Comprenda, señor. Es la emoción que siento por lo de mi hijo. Disculpenme si a veces lloro, si a veces río. Nervios. Usted sabe, señor. Usted sabe. Permiso, señor. Ángela. Yo había pensado en... Y te había prometido dejarte pensar. Pero ahora se me ocurre una idea. ¿Por qué no juntamos una alegría con la otra? Y a la vez que brindamos por el triunfo de tu hijo... Lo hacemos también por nuestro compromiso. Que si tú quieres, puede ser esta misma noche. Ahora, en presencia de nuestros propios hijos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La vida no hay. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!